Hola Piscis, hoy es martes 7 de marzo de 2017 y estás cosechando triunfos y esto es muy positivo porque te impulsa a seguir luchando para llegar a tus metas. En cuanto al amor es un día muy especial, finalmente dejas en el olvido algo o alguien que te golpeaba en tu subconsciente y no te permitía disfrutar plenamente de la vida. Recuerda que aunque tu regente está directo, hay planetas mucho más positivos para ti. No confíes en todo del todo en lo que llega a tu lado contándote situaciones escabrosas de tu trabajo o tu pareja, pues podría tratarse de murmuraciones en las cuales te verías envuelto directamente si luego das tu opinión y llega a los oídos de otras personas. No olvides la figura del mono, ver, oír y callar. Vamos a los aspectos concretos para tu día de hoy Piscis. En la salud, si el tiempo lo permite y tienes posibilidades en el lugar donde vives, procura acudir a un sitio donde haya plantas, agua y puedas estar en intimidad con las posibilidades de cargarte energéticamente de la naturaleza. Ve planeando desde ahora un fin de semana divertido y distinto para dentro de unos días. En el trabajo, disfruta tranquilamente y en paz este martes junto a la persona amada y deja a un lado todas esas angustias y preocupaciones laborales que solamente causan tensiones y contratiempos. Lo que vaya a suceder ya sonará en su tiempo. Te has dejado sugestionar por quienes solamente ven problemas y dificultades y como hemos comentado antes, dejarte llevar por chismes y murmuraciones. Sería interesante, sobre todo si trabajas con tu pareja, que dediques a este día de hoy a reforzar los lazos tanto laborales como emocionales. Y ahora en el amor, te sientes muy contento o contenta y satisfecho con todo lo que has logrado en tu vida amorosa. Disfrútalo y evita reñir por cuestiones de poco calibre. No vayas a estropear tu presente con insignificancia. Encoge los hombros y sonríe a la vida como tú sabes hacerlo. Hasta mañana, Piscis. Disfruta de tu día.